El albor de la historia, la guerra fue disputada. En la Cuba de Batista, lo mismo que hicieron en Cartagena, hacían en la Cuba de Batista, hasta que llegó el comandante y mandó a parar, que es lo que estamos nosotros haciendo aquí, a parar la guerra, a parar la violencia. Y por eso, decirles a ustedes con mucho entusiasmo, que le digan a los presidentes y a las presidentas que estamos esperando, que creo que la presidenta Cristina se quedó esperando el rechazo a lo que ocurre en las Malvinas. Entonces, se pueden quedar otras 20 cumbres más, porque es que ellos no se representan siquiera ellos, ellos representan a una persona que no tiene cara, que no tiene rostro, que no tiene nada, contra la cual uno pelea sin saber por dónde se mueve, porque ya ni siquiera en los bancos, las multinacionales, el sistema financiero, ese chafí que está en Centroamérica dando plata para que ustedes pierdan la batalla ideológica, para que ustedes no puedan avanzar en los acuerdos. Ese mismo sistema financiero, que se adueñó de los medios de comunicación, que acaba de comprar el 80% de un periódico que otrora, fue un periódico democrático. El sistema financiero. Entonces, decirles a ustedes también que necesitamos, nosotros sabemos que ustedes lo pueden hacer, que aquí sabemos qué queremos hacer, nosotros sabemos cómo hacer la paz. Nosotros los que estamos aquí, nosotras, hemos venido desde todos los rincones del país, marchando, sin miedo, a pesar de todo el señalamiento, los jóvenes, nuestros jóvenes, todos los que estamos aquí, pensando que somos capaces de hacerlo. Pero lo más importante, que yo también quiero ratificar con las palabras de todos los compañeros, es que aquí la paz se va a tener que hacer con el pueblo, con la insurgencia, y dejar el gobierno allá, a ver si encuentra su llave ñoña para que le siga regalando tal vez las multinacionales de otro país. Porque aquí nosotros, no vamos a seguir dejando que se roben nuestros recursos, no vamos a permitir más que nuestros niños y nuestras niñas sean objeto de la prostitución, de esos camajanes que vienen de otro país, a saborearse aquí, y a que ni siquiera este país tenga la dignidad de levantarse y de sacarlos a patadas del territorio como se lo merece. Porque no podemos permitir, además, que sigan entregando premios espúreos, para apoyar proyectos y procesos, cuando realmente se están llevando toda la riqueza. Cuando además, con la ayuda de muchos empresarios, porque no quiero decir que todos y que todas, se están saqueando los recursos del país. Cuando la MANE, se está recorriendo a Colombia nuevamente, discutiendo el tipo de educación pública que queremos, y una educación gratuita para los hombres y las mujeres de este país. Esos son los temas, los temas están ahí, nosotros los sabemos, sabemos los problemas, sabemos cómo resolverlos, queremos saber cómo los planteamos, y queremos, y yo les digo, invitemos a continuar con el diálogo epistolar que nos responde. Porque al otro lado hay un actor o una actora política, que tiene claro que se conjunta con nosotros para trabajar por la paz. Todo lo que puedan decir de nosotros los patriotas, es una raya más para el tigre. Ya sabemos qué van a decir, ya sabemos que tienen, cómo se llama esa cosa, lámpara de aladino. Que ya es que como seguramente se les agotó el del mono Jojoy, el de Cano, entonces ya es que no tienen nombre ni dueño en los computadores, esa cosa rara, pues. Entonces, por eso, decirles que lo más importante es que nosotros tenemos que hacer una resistencia, sumar las resistencias de manera positiva, de la mano del Congreso de los Pueblos, de la mano del Polo Democrático, de la mano de todos aquellos como Izquierda Liberal en Marcha, de todos aquellos que consideren que aquí hay la posibilidad de construir una plataforma de paz. Nuestros enemigos, nuestros contradictores y contradictoras no están en los que queremos la paz, una paz con justicia social, una paz sin militarización. Están allá en el imperio, ese imperio peligroso, ese imperio de países peligrosos, que se van a invadir otros países, que desestabilizan a Siria, que mataron a Libia, que tienen arruinado el continente africano, esos países peligrosos que vienen aquí a saquear nuestros recursos. Esos son nuestros verdaderos enemigos. Por eso, la marcha patriótica es una marcha de los corazones, es una marcha del afecto, es una marcha de la paz y por la paz, es la marcha de los que hemos padecido o sufrido en este país el dolor de saber que la paz nos cuesta, pero que estamos dispuestos a dar todo, hasta la vida misma por la paz. Y por eso, más, más que decir, más que llenarnos de glosario, es el pueblo organizado, es el pueblo con propuestas. Somos nosotros que sabemos desde que estamos aquí el señor que viene de Guapi, el señor que viene de cualquier riera del medio atrato, el que viene del catatumbo, el compañero o la compañera que viene de los corteros de caña, el de los percadores artesanales, los hoy mineros ilegales, todos estos trabajadores y trabajadoras que deambulan por las calles, todos los estudiantes y las estudiantes, tenemos un corazón al servicio de Colombia, al servicio de la marcha patriótica, para decirle al país y a América Latina que sí hay posibilidad de paz, que sí somos capaces de lograrla y de lograr la posibilidad de la unidad, porque la paz somos cada uno de nosotros. Y porque además, ese caballo que corre raudo y veloz, con Bolívar encima, paró en Colombia. Está aquí y nos está diciendo que es la hora de la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva el Congreso de los Pueblos! ¡Que viva el Consejo Patriótico! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva compañeros! El albor de la historia, la guerra fue disputada.